... ... va a arrancar de un momento a otro la Extremadura, colgar la sintonía de radiogoles, simplemente Antonio, para ti fue justo el penalti, el gol del Valdez la Calzada? El penalti fue enriquecedor a Rodríguez, y fue dedicado a recolvidar, la han puesto a los jugadores de San José, a los damariema, que ahora intentaremos saber quién ha sido. A ver, quién le ha hecho la malicia, y la verdad es que el partido, el partido ha quedado, está muy guagado, muy guagado, en un campo en el cual no se puede practicar el fútbol, y la verdad es que el penalti se lo ha encontrado Valdez la Calzada, en la única ocasión incursión del conjunto de toda la iglesia, a la portería de San José. Ahí lo intenta, el conjunto del San José, con relación de Pérez, que intentaba colocarlo para que lo cogiese, y va el balón, para que lo saque de banda Juan Luz, y el balón al delegado de campo que va a entregar, y la verdad es que la afición de Valdez la Calzada, evidentemente se ha alegrado por ese penalti, por la transformación de Coco, pero ha visto el partido de momento, un partido que no están apenas resiñando, y va Juan Luz a sacar, Juan Luz, Juan Luz que va al balón para Chocopé, y Juan Luz que coloca la balón, atención a la, la calzada que despeja, la discurso que lo intenta pedir para atrás, para un largo, para que la coja de los jugeles, que ha provocado el penalti, y creo que la ha cometido Manolo Parra, ahí va Rubén Talero, lanzando el balón fuera, y alcanzamos el 42 y medio, de partido, con el casi comienzo del partido de Francisco, la era entre el de Extremadura y el Coria, aquí sigue el marcador, y para el de la calzada uno San José, pues arrancó el partido en el Francisco de la Era, lo acaba de hacer, tras un minuto de silencio, en memoria de las víctimas, por el atentado, del pasado viernes en París, ha sacado el Extremadura, intentaba ya jugar en ataque, desde la banda derecha, por mediación de Ruano, para los que están, un poquito más despistados, se acaban de conectar, en la sintonía de radiogoles, el Extremadura está jugando, con Saavedra bajo palos, línea de defensa para Ruano, por la derecha, Jorge Cano por la izquierda, Pereira y Sálvatras, Javi Pérez y Curro por delante, Carlos Rubén, ojo a la Extremadura, primer balón, Cristo fuera, había falta, había falta de Cristo en el salto, decía, Curro y Javi Pérez en el doble volante, banda izquierda a Cristo, banda derecha para Carlos Rubén, de enganche Dieguito, y arriba Willy, en el Coria de Miguel Rubio, Omar bajo palos, Héctor Gallego, Dani Herrero, Javi López, y Maillo están en defensa, por delante están Sergio Alonso, con Edu Santos, Jaime Vecino y Teto en bandas, Iglesias, y Chema Martín como hombres, más adelantados, José Antonio Ruiz, de la alineación de la Extremadura, tampoco sorprende mucho, porque tiene tanto, y bueno, más o menos los cambios habituales, Jorge Cano entra por el lesionado Tomillo, y el otro cambio que tenemos, bueno, de momento la jugada de la Extremadura, pelota para Willy, por banda izquierda, se frena, línea de fondo, caído en el balcón izquierdo, se apoya atrás, viene Javi Pérez, puede centrar, prefiere que sea, Jorge Cano no, retrasa para Pereira, vuelta a empezar por parte de la Extremadura, Curro inicia, ahora abre para la derecha, Salva, presiona bien el Cori arriba, pero está tratando de, y el Banarra ha jugado a la Extremadura, viene Salva, lanza en largo, viene Cristo, mete el cuerpo, no hay falta, el balón en la frontal, viene Willy, y el balón arriba, decía, el cambio significativo, la entrada de Jorge Cano sobre Tomillo, y bueno, la de Salva sobre Lolo Guerrero, por la lesión del sevillano. Sí, prácticamente pues, pues once de gala, la verdad que el once que plantea la Extremadura, es un once pues, más que de garantía, con dos futbolistas arriba, como Willy, y como Dieguito, que están tocados por el gol, y futbolistas de creación, como Curro, Javi Pérez, y futbolistas de desborde, Carlos Rubén, la verdad que el once que saca la Extremadura, es un auténtico equipazo, tanto el once, como el banquillo que tiene. Repito que es un partido muy importante, para la Extremadura, después de la derrota, esta mañana del Badajoz, viene Dieguito por banda derecha, le encima Maillo, se va Diego, se quiere marchar, metió bien la pierna, el dorsal 15, Maillo, y el balón se va, a saque de esquina, el primero para la Extremadura, dos de la primera parte, se viene al córner Javi Pérez, para golpearla al cordobés con la izquierda, veo hasta seis atacantes de la Extremadura, dentro del área, cinco para ser más exactos, concurro en la frontal, las torres altas que buscan el remate, especialmente la de Pereira y Salva, viene Javi Pérez, golpea el balón al segundo palo, se resbaló Carlos Rubén, el balón va a salir, se escapa por línea de fondo, sacará el club deportivo Coria, al tres de la primera parte, con empate a cero en el marcador. Nos vamos a marchar a Val de la Calzada, Antonio, porque debe quedar muy poquito de la primera parte, marcó Coco para Val de la Calzada. Pues queda, lo que ha hecho ha sido, Lloris, no, Álvaro Ruiz, y dice, minuto de descuento, lo intenta coger, el balón para Jaime, y Javi Pérez, que para la parte derecha, la encima, a Val de la Calzada, atención, Jaime Pérez, ante la Calzada, un recuelve con el penalti, penalti para mí, vigoroso, San José, pero una primera parte, algo diferente, por ambos conjuntos, donde el resultado podía ser de cero a cero para lo que es el descalzo, pero se cobró el penalti, en lo que es, en el minuto cuarenta, en un gálico de un balón, entre 90 de enero, y Javier Pérez, y Javier Pérez, y en estos momentos, el partido se llega al descanso, en Val de la Calzada, el mencionado Val de la Calzada, uno golpe, como San José cero. Veamos un descanso, Antonio, hasta la segunda parte, se acabó la primera parte, con ese uno a cero, que bien nos cuenta nuestro compañero. Seguimos en Almendralejo, porque ya está en marcha el partido, Extremadura-Coria, cuatro cero a cero, cuatro de la primera parte, cuando se aventuraban solitarios, Ruano trazando la diagonal, esquivando, sorteando rivales, fue trabado por detrás, y hay falta para el Extremadura, está lejana, es una falta intermedia, entre la línea divisoria, y la portería, algo escorado a la derecha, y se dispone al centro, Javier Pérez, la pone al corazón del área, ojo que puede llegar Pereira, para Domar, llegó a tocar Pereira, en el segundo palo, milagrosa la mano izquierda, del cancerbero africano, Omar, que ha sacado un guante, para evitar el primero de la Extremadura, una jugada ensayada, por parte de la Extremadura, pero donde se durmió, yo creo, la defensa del Coria, que dejó demasiado votar, ese balón, iba, no iba con viveza, iba un poquito lento, y Pereira, que la estaba esperando, metió la cabeza, yo creo que ha sido una, una manopla, bastante válida, para evitar el gol, Sí, la verdad que un fallo de, de marca, de marca no, fallo de confianza, de la defensa del Coria, que ese balón, no lo puede dejar votar, en esas condiciones, y Pereira, ha creído y ha confiado, hasta el final, y ha podido ser el primero, si no es por el portero, Pues ha podido marcar, el primero en la Extremadura, va a jugar el Coria, centro del campo, con la apertura más de izquierda, para Héctor, Héctor Gallego, que va a retrasar atrás, a uno de sus centrales, a Maillo, ojo que le presiona a Dieguito, salió bien de la presión, ahora, el futbolista del Coria, cuidado con el balón largo, que se puede meter, Chema Martín, y cuidado con Chema Martín, que es un hombre, Ruiz, tú lo has tenido en frente, varias veces, peligrosísimo, de lo mejor de, de los atacantes de tercera división, Sí, es un futbolista muy rápido, muy dinámico, que le va a buscar, va a intentar buscarle siempre, las espaldas, un juego, el error de Pereira, cuidado, cuidado, el Extremadura con dudas atrás, ahora se la quita de encima, Pereira, se la va a llevar Sergio Alonso, con mucha calidad en el recorte, cuidado a la Extremadura, que ha querido, complicarse la vida, ahora sacando el balón, y, y ha podido dejar un balón muerto, presiona Cristo, ojo, que ha salido Marrero, de su banquillo, y a, a dar órdenes, porque, no le gusta a Marrero, este tipo de errores, para nada, ¿eh? No, porque el Extremadura no es un equipo, que se caracterice, por primera salida de balón limpia, y, y lo ha intentado, y, y la presión del Coria, en, prácticamente, en el área rival, ha surgido efecto, y, y Marrero le dice que no, que, que arriba, y a partir de segunda jugada, a jugar, pero que en elaboración, prácticamente nada. Bien, a jugar el Coria, ojo que hay falta, a favor del Extremadura, en ataque del Coria, recuerden, a partir de mañana, tres días sin IVA, en las tiendas, Electrocast de Coria, Plasencia, Navalmoral de la Mata, y, Moraleja, con Electrocast, siete de la primera parte, Extremadura cero, Coria cero. Llegan a Electrocast, los días sin, sin IVA, sin letra pequeña, y sin trucos. Ahorrate el 21% en tus compras, durante los días 16, 17 y 18 de noviembre, en Electrocast, los auténticos días sin IVA, solo en nuestras tiendas de Coria, Avenida Monseñor Riveri, y Moraleja, en Avenida Lositaria. Aprovecha los días sin IVA, sin letra pequeña, solo el 16, 17 y 18 de noviembre, Electrocast, empresa 100% extremeña. El fútbol, con Radio Golex. Volvemos a la sintonía de Radio Golex, cuidado, 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 ahora porque la Extremadura, ha tenido que cortar Pereira un balón, a la contra del Coria, ha marcado el Moralo, Moralo 1, Calamonte 0, el gol de Rulo, partido de las 5 de la tarde, viene Javi Pérez, a apertura, manda derecha para Ruano, va a perder el balón Ruano, Ruiz, primeros minutos de partido, no está, no está cómodo el Extremadura, ¿eh? No, no está cómodo porque el Coria está presionando bien, y el Coria tiene futbolistas rápidos y dinámicos en banda y arriba, y ha venido claramente a jugarle a los espacios, a la espalda de la defensa, y creo que va a conseguir hacerle peligro a la Extremadura, porque tiene futbolistas muy dinámicos, futbolistas muy rápidos, futbolistas que como ahora, te crean peligro, prácticamente salvando línea, porque la Extremadura, el doble pivote, lo suele tener paralelo, ellos lo saben, porque es un entrenador que estudia bastante a los rivales, y ellos han venido a hacerle mucho daño, mucho daño con los futbolistas ofensivos que tienen. Muy bien, ahora Jorge Cano robando la pelota, debutando como titular, Jorge Cano tuvo unos minutos en Pueblo Nuevo por la lesión del Olo Guerrero, pero hoy es la primera vez que está vestido de cortos con todas todas, para jugar desde el minuto uno, al tres a la espalda, Jorge Cano ahí tiene la pelota, va a sacar de banda, nueve minutos, salta Willy, prolonga para Dieguito, engancha a Dieguito, cerquita del vértice izquierdo del área, viene Diego, pelota para Willy, Willy para Diego, se puede meter Diego, ahí se le va a escapar la pelota, se quedó sin campo para trenzar en la Extremadura, el balón se va por línea de fondo, y como decía Ruiz, el Coria que busca los espacios de la Extremadura en estos primeros tanteos con pases de partido, una Extremadura que de momento, salvo la ocasión de Pereira, no se está acercando con claridad, va a jugar arriba el juego aéreo, va a ser para Javi Pérez en el rechace, se la lleva Javi Pérez, pelota para Jorge Cano, de nuevo pegadito a la cala izquierda, retrasa Cano para Pereira, le pide ahí un poquito más de circulación al doble pivote, sale, salva, con la pelota conducida, juega con Ruano, tiene campo por delante, decide triangular con Curro, Curro para quién, para Carlos Rubén, puede venir del centro de Carlos Rubén, el balón, fue malo de Carlos Rubén, vuelve a recuperar Curro, sigue atacando la Extremadura, pelota a la frontal, de nuevo Carlos Rubén, se hace espacio, pelota para Cristo, ojo Grito puede cañonear, Cristo, Cristo, Cristo golpea, córner, se hizo espacio, Cristo, tocó en un defensa, y el balón se marchó a córner, en la primera, medio clara de la Extremadura. Sí, pero yo creo que los laterales, tienen que dar un poquito más de amplitud, ahora mismo Cristo se quedaba solo, pero si le doblan, le doblaba Jorge Cano prácticamente, se quedaba solo delante del portero, yo creo que los laterales del Extremadura, de un equipo campeón, tienen que tener más amplitud. Va la corta al córner de la Extremadura, Curro con Javi Pérez, este con Curro, de nuevo para Javi Pérez, no hay fuera de juego, puede centrar Javi Pérez, la pone Javi Pérez, ha sacado un central, vuelve a sacarla al Coria, en ese cúmulo de prolongaciones, y el Extremadura que se hace con ella, por medio de Ruano, y vuelta a empezar, pelota para el portero, Carlos Saavedra, va a golpear Saavedra, la golpea largo, el Extremadura que se entretiene, para sacar el balón, se la va a llevar Chema Martín, pero no puede con la oposición de Jorge Cano, dice el auxiliar, que fue el futbolista de Talavera, de la reina, el manchego, el que tocó la pelota en última instancia, y por lo tanto, sacará el club deportivo Coria, de banda, al once de la primera parte, es Dani Herrero, el que va a poner la pelota, ya en territorio de la Extremadura, vamos a ver, se va a apoyar en Chema Martín, de espalda portería Chema, quiere salir, ahí le atosigan tres rivales, y ahí fuerza el error en la Extremadura, aumento, con Carlos Rubén en la derecha, con Cristo en la izquierda, el equipo de Juan Marrero, pero repito, no está sintiendo comodidad sobre el CEP, porque el Coria, como dice Ruiz, se lo está poniendo difícil, la pelota ahora atrás para el Coria, sale bien, Maillo con el balón controlado, el error de Maillo, corta Javi Pérez, y la falta va a ser de Javi Pérez, por entrar con la plancha por delante, la entrada de Javi Pérez, que entró ahí con los dos pies por delante, no sé si, un poquito rigurosa, Sí, un poquito rigurosa, la verdad que no es una falta, pero bueno, lo que estabas comentando, un partido táctico, diez minutos de partido táctico, de ver la idea de cada uno, uno de salir a la contra y buscar a la espalda, el Extremadura intenta llevar el dominio del partido, pero le está costando, y bueno, la verdad que el Coria sabíamos que era un rival complicado, el Coria no es el típico rival que viene al Francisco Laher a meterse atrás, y a ver qué pasa, y al transcurrir de los minutos, el Coria es un equipo que tiene armas, y que sus armas las va a intentar potenciar lo máximo posible, va a intentar minimizar lo máximo posible las armas del Extremadura, y a ver qué tiempo le dura al Coria, mientras que el resultado sea favorable, yo creo que se van a sentir cómodos en el partido, el tema está en que cuando Extremadura abra la lata, si consigue abrirla, pues a ver qué plantea el Coria. Pues ahí está tratando de abrir la lata la Extremadura, lo hace por medio de Cristo, ahora se viene por dentro Cristo, que bueno el cambio de juego de Cristo para Carlos Rubén, banda derecha, puede centrar Carlos Rubén, la pone Carlos Rubén, Curro, fuera, córne, qué bonito el centro de Carlos Rubén, pegado con el empeine, pierna derecha, el balón que sobrevolaba la media altura, llegó Curro al segundo palo, remató de cabeza, tocó en un jugador del Coria, se marchó a córner, qué bonito los golpeos, ¿eh? Sí, de momento la mejor jugada del partido ha sido preciosa, cuando se ponen a elaborar Cristo, Carlos Rubén, Carlos Rubén, Curro, Javi Pérez, etcétera, se ve fútbol de muchos quilates. Viene al córner, Javi Pérez, brazo derecho arriba, marca jugada ensayada, la pone Javi Pérez, el balón por dentro, Pereira, gol, 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 golazo, 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 ¡El Coronel Pereira! ¡Al 14 de la primera parte! ¡Corner de Javi Pérez! ¡Viene Pereira! ¡Se cuelga del cielo! ¡Marca los tiempos! ¡Remata con la testa la escuadra contraria! ¡Y el Coronel se marca un golazo! ¡Al 14 se adelanta el líder! ¡Se adelanta la Extremadura! ¡Marca Pereira! ¡Extremadura 1! ¡Coria 0! Este gol está patrocinado por Electro Cash El pequeño en precios Pues ha llegado el primero en el 14 Ruiz Un auténtico golazo de Pereira en jugada ensayada Mira que lo estábamos contando en los últimos partidos Que no estaba la Extremadura A pesar de lo bueno que es en la estrategia No estaba teniendo de ocasiones claras Y el golazo de Pereira que ha venido a callar Boca a sojo que viene ahora Willy Quiso controlar, se la quita el Coria de encima Ha sido un gol perfecto Ha sido un gol magnífico La ejecución en el golpeo de Javi Pérez es brutal Y la entrada de Pereira de zona de punto de penalti A prácticamente al corazón de área Ha sido incontestable Cuando un futbolista de esa envergadura Va con la potencia que va a balón Y encima consigue meterla prácticamente en las cuadras Pues qué decir de un gol Me recuerda para los más viejos del lugar Al gol que marcó Pedro José Norense No sé si lo recuerda Sí, claro, claro, claro Que supuso una ascenso a primera división Pues por el lado contrario Porque el gol de Pedro José fue por aquel lado Pero el gol de Pereira me ha recordado mucho a ese gol La verdad que es una entrada incontestable Ha sido un golazo espectacular Marcando los tiempos Ojo viene Curro El balón para Diego Chico, 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 chico Maravilla Dieguito Al 15 para ahogar al Coria para matar a su presa la pone Curro al corazón del área en ruptura entra Dieguito y de cabeza ante la salida Daumar marca el segundo marca la Extremadura en dos minutos dos goles, revienta la primera parte Chico Maravilla Dieguito, 16 de juego Extremadura 2, Coria 0 Este gol está patrocinado por Electro Cash El pequeño en precios Pues el gol de Dieguito por cierto llegan goles en tercera ahora lo recapitulamos pero otra pizarra Curro la mete por dentro rompe en ruptura Dieguito Ruiz que solo tiene que poner la cabeza porque Umar había salido ya en falso La jugada de pizarra es magnífica, están esperando el balón al segundo palo digamos a la zona de pico de área que en la presencia de Salva y de Pereira hace una aclarada a Willy para entrada de segunda línea de Dieguito y prácticamente solo delante del portero la peina por alto y hace un auténtico golazo la verdad que que es un gol de pizarra un gol trabajado un gol que me imagino que habrán ensayado y un gol en la cual ha querido contestar tácticamente y a nivel de pizarra al entrenador del Coria porque todo el mundo esperaba el balón al segundo palo y han hecho un aclarado en el centro donde ha aparecido Dieguito magníficamente la verdad que que jugada de pizarra con la ejecución de Curri y de Dieguito magnífica sin duda alguna la verdad es que dos jugadas de pizarra de la Extremadura que de momento le están dibujando tres puntos y otra victoria más quiere más pelota para Cristo ya rompía Willy en carrera y falta de Carlos Rubén 17 minutos en dos ha marcado 12 el Extremadura por medio de Pereira y Dieguito un pequeño alto en el camino con la masía de la chilera con la cena de Navidad que te espera en el mejor complejo de Extremadura ojo que viene la Extremadura por otro pelota que arranca Willy viene por la diagonal falla Willy con la masía de la chilera Extremadura 2 Coria 0 Ey, tú sí, sí, sí tú ¿qué pasa? ¿todavía no? Rodri Rodri ya tengo Antonio Dile Antonio si el gol del Bade la Calzada es de Coco o de David Cruz Antonio el gol del Bade la Calzada es de Coco o de David Cruz de David Cruz ahora lo digo yo no te preocupes ¿de David Cruz? sí, ahora lo digo yo vale ¿te ha dicho Coco antes? ¿David Cruz? sí, pero ¿qué le ha dicho aquí? ahora lo repito vámonos escuchas Radio Golex el fútbol con Radio Golex hay correr para el Club Deportivo Coria en el minuto 19 de la primera parte con 2 a 0 con 2 a 0 en el marcador estamos pensando en el San José nos vamos a ir a la segunda parte que está a puntito de comenzar en Val de la Calzada recuerden allí 1 a 0 pierde el equipo de Javi Bayón con gol de David Cruz rectificamos habíamos dicho Coco el autor del gol de penalti es David Cruz el delantero emeritense viene el Coria al córner toca Pereira el balón queda dentro del área hay peligro la saca Curro ahí de semi-chilena el balón queda de nuevo para el Coria Jaime Vecino retrasa Jaime Vecino a la posición de Humar y como sale el Extremadura directamente ya a la presión pelotazo de Humar no hay fuera de juego de Sergio Alonso pero ahí aparece Salva para tocar la bola en segunda jugada la va a ganar quien? nadie la gana el Extremadura finalmente pelota para Curro recorta Curro se hace con el control del juego y da pausa al partido vamos a Val de la Calzada Antonio Miranda arrancó la segunda parte ha comenzado hasta un minuto el partido la segunda parte en Val de la Calzada tanto el compañero que está aquí de prensa como yo no hemos equivocado en el dar en el gol al cojo de penalti ha sido al final David Flury como es el prestigio necesario aquí hay una falta peligrosísima en el semicírculo del área ahí está para colocarlo David Feito Javi Asensio ha habido un cambio en el conjunto de San José entra el equipo y te da amigo quien el que se ha quedado en la caseta y va el top falta de Javi Asensio fuera balón que se da por alto minuto y medio y de la segunda parte tiene el gol que marcó el delantero David Cruz para el Val de la Calzada date momentáneamente lo que es los tres puntos minuto ya 12 partidos Val de la Calzada 1 San José bueno pues ahí está David Cruz ya ha arrancado ese partido ya está en marcha también ese encuentro y de momento el Extremadura que solventan los primeros 20 minutos de partido su encuentro ante el Coria Ruiz como hemos dicho con dos jugadas de pizarra una desde el correr otra desde falta y eso además le ha hecho ya evidentemente sentirse más cómodo en el campo y el Coria pues se ha quedado muy tocado con estos dos goles Sí, normal y como te decía antes de los goles ahora tenemos que ver la versión que te quiere de Alcorio porque una vez que el Extremadura abre la lata y encima por partida doble ahora es un equipo que tiene que exponer bastante más y que el Extremadura se va a sentir muchísimo más cómodo sin la presión de tener que elaborar sin la presión de tener que llevar la batuta del partido esperando a las contras presionando como le gusta hacer a los equipos de Marrero y en este caso el Extremadura súper cómodo porque sabe que ellos tienen que exponer y que nosotros prácticamente tenemos que robar como ahora transitar rápido y jugar a la contra se me antoja que el resultado no sé cómo quedará ojalá bueno pero se me antoja corto porque el Extremadura ahora mismo tiene el partido donde lo quería Evidentemente tiene el partido de la Extremadura con una ventaja a favor además con tierra de por medio con 2 a 0 muy prontito y sabiendo lo bien que juega la Extremadura tratando de robarle al rival en campo contrario lo tiene muy complicado el Coria de Miguel Rubio que hoy también es cierto que viene con bajas sensibles e importantes viene muy mermado y eso le puede también pasar factura pelota para Edu Santos la pone arriba con Sergio Alonso ¡fuera! por un poquito no ha marcado el Coria ahora sorprendió Edu Santos a toda la defensa de la Extremadura con un pase al corazón del área se incorporó Sergio Alonso me ha recordado al gol de Dieguito evidentemente con balón jugado pero este se ha marchado muy 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 cerquita yo diría que ha rozado casi el palo sí muy parecido al gol de Diego ahí está la diferencia que uno lo han metido para adentro por eso va primero y otro pues se la ha pasado rozando la verdad que el Coria no le pierde la cara al partido el Coria normal ha pasado tres o cuatro minutos de cuando te pegan el puñetazo y te tiran a la lona pero poquito a poco está otra vez llevando la iniciativa del partido está intentando elaborar la verdad que es un equipo con las ideas bastante claras un equipo que sabe a lo que viene que sabe a lo que juega e independientemente de que tiene un rival en frente muy poderoso pero el Coria como vemos salía de balón clara y el Extremadura lo que quiere es eso que el equipo rival saque el balón para presionar para robar y transitar rápido ahí por toda la falta el Coria la falta que la provocó Ruano volvemos a Val de la Calzada Antonio Miranda que está pasando en ese arranque de la segunda parte pues saca de banda el conjunto de Val de la Calzada decíamos en la conexión anterior que ha habido que ha entrado y se ha retirado Javi Asensio que a su vez había sustituido a Javi Martín esperemos que no sea nada la lesión del futbolista de Almendalejo de Javi Asensio vaya la tarde que está veniendo a piega el conjunto de San José primero Javi Martín y al descanso Javi Asensio ahí va el balón para que la intente coger Javi Begui Javi Begui nada saque de banda va a sacar David Peito y de 20 ya juega un poquito a contracorriente San José balón largo de Estadero para que lo intente bajar Angelito Angelito para y fuera el juego por poco fuera el juego de Angelito que aborda que corta el ataque del conjunto San José que es el que tiene más presa para poder por lo menos voltear el marcador o por lo menos intentarlo cuando ya nos ha ocurrido fin y medio de esta segunda parte en el municipal de Valdezana con Valdezana Valdezana uno San José pero pues ojo que tiene la Extremadura una falta peligrosa sobre los dominios de Omar el portero del Coria es una falta lejana muy lejana pero que ya se dispone a golpear Javi Pérez brazo izquierdo arriba y curro brazalete de capitán vamos a ver si va directa o va ensayada va Javi Pérez la pica el segundo palo viene Pereira se cuelga del cielo remata madre mía a Pereira le lanzas un ladrillo igual le da también porque le da y lo rompe la verdad que es increíble como Valaria es fundamental para la futura liguilla tener futbolistas que a pelota parada vayan tan bien con tanta claridad y con tanta nitidez a nivel ofensivo y también a nivel defensivo porque en liguilla a nivel de estrategia se ganan y se pierden eliminatorias muy buena la salida de pelota ahora del club deportivo Coria arriesgando pero con mucha calidad y se nota cuando un equipo viene al Francisco de la Era y a pesar de ese 2 a 0 Ruiz no se arruga y empieza a sacar el balón de calidad es porque lo tiene trabajado sí porque lo tiene trabajado porque son sus señas de identidad independientemente de cómo vaya el resultado y la verdad que eso dice mucho de un equipo evidentemente está jugando contra un super equipo como es el Extremadura con unas armas brutales pero el Coria se ve la propuesta de fútbol que quiere a qué ha venido aquí lo que pasa que las dos acciones de los gols del Extremadura es incontestable es pelota parada viene Diego por banda izquierda arranca el Extremadura tiene espacio Diego le encara Sergio Alonso se va Diego ojo Diego el balón la pedía por dentro Carlos Rubén Diego Selama se la puso por detrás y ahí perdió la oportunidad bueno el trabajo en recuperación de Curro que se hace con la pelota para que la Extremadura vuelva a tener el control del juego Javi Pérez dentro del campo retrasa para Salva 20 minutos de la primera parte gana la Extremadura recuerden en el 14 Pereira en el 15 inmediatamente después bofeteó Dieguito para el 2 a 0 el balón de Salva pelota para Carlos Rubén puede perder la Extremadura en tres cuartos de campo gana ahora Alcoria pelota para Chema Martín no hay fuera de juego viene Teto 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 pues hay fuera de juego y y y bueno bastante riguroso ahora de Teto que se queja mucho que la Extremadura había perdido el balón en tres cuartos de campo que es justo lo que no quiere Marrero para su equipo te lo estamos contando evidentemente con la crema de Ginebra Cream Tonic de la Estilería se proceda y ahora con nuestra óptica García Sánchez en calle Cantones de Almendralejo 20 segunda parte Extremadura 2 Coria 0 punto de marcar Cristo el tercero un sabor inconfundible una experiencia sensitiva única una aventura en cada trago que aún no lo conoces Cream Tonic la más innovadora crema de Ginebra que interpreta el sabor de un London Gym Premium de triple destilación en forma de crema el placer de lo original lo tiene la crema de Ginebra Cream Tonic ya está a la venta Cream Tonic de destilería de stronzeda en Almendralejo espejito espejito dime quién va a ser la portada de todas las revistas del corazón pues tú porque en Vision & Co hacemos que te veas bien ven y descubre Mix 2 & Co elige tus dos soluciones visuales por sólo 111 euros gafa graduada gafa de sol gafa de sol graduada y lentes de contacto Vision & Co pregúntanos somos tu óptico óptica García Sánchez estamos en calle Cantones número 27 en la esquina con la calle San José en el teléfono 924-66-73-74 en Almendralejo el fútbol con Radio Golex salva al 28 de la primera parte otro saque de esquina por banda derecha la pone Javi Pérez de nuevo al punto de penalti algo más adelantado y aparece salva libre de marca para con la testa marcar el tercero vuelve a golpear el Extremadura a golpe de líder a golpe de gol marca salva 28 primera parte Extremadura 3 Coria 0 este gol está patrocinado por Electro Cash el pequeño en precios vuelve a marcar el Extremadura Ruiz Kevin Daval de nuevo de cabeza esta vez por medio de salva y otra vez a balón parado si otra vez jugada calcada la única diferencia que remata salva en este caso antes fue Pereira pero da igual uno que otro porque los dos van prácticamente parecido de cabeza jugada calcada bloqueo para entrar de segunda línea entrar en el punto de penalti y con la potencia que va y como pone la pelota Curro en este caso la verdad que el gol de manual de pizarra porque Extremadura tiene armas para que la pizarra salga y la verdad que de momento victoria incontestable de Extremadura incontestable además a balón parado está reventando la Extremadura uy que movimiento de Javi Pérez ahora sobre dos rivales del Coria quiere más el Extremadura quiere más que sabe que hoy el Badajoz perdió viene Rubano banda derecha va a centrarla pone Rubano ¡fuera! se va por banda el balón habrá banda para el Coria 30 minutos Vendabala Zururana Huracana Zururana Extremadura 3 Coria 0 vámonos a Val de la Calzada Antonio por aquí en Val de la Calzada jugada de peligro para el conjunto local balón largo de espera de fiesta del San José cuando lleva un día un segundo de la y media de alguna parte lo intenta el San José pero hay una falta muy peligrosa a favor del conjunto de Val de la Calzada a unos 10 metros de la frontal del área una falta cometida por Manolo Parra la verdad y a mí que no me gusta mucho hablar de los altos y hablarlo poquito no me está gustando la actuación de Novaldo Ruiz de la delegación de Castuera y lo vuelvo a decir no me gusta hablar de los altos porque ya bastante tienen los altos para realizar su partido durante el partido complicado como el de hoy el partido complicado el de Comena el Balajó Arroyo o quizás el más profentero el de Segura Coria el cual va ganando el conjunto de Almedalejo por 3 a 0 al Coria no me está gustando la actuación de Novaldo Ruiz hay que está siendo muy riguroso parando mucho ha sido pero hay una falta muy peligrosa ahí está Cocu para lanzar la pelota está de fiesto porque es el dorsal 16 ahí va Cocu lo va con el Samu al final ha sido Samu con la piedra izquierda balón que se va por línea de fondo balón que va a ser para el San José para que lance el balón a los jugadores de ataque del San José Sergio hemos dicho que ha perdido por lesión esta tarde a Jaime Martín a la primera de cambio y el dorsal 16 según la primera parte y en el descanso está tendencia la verdad que hacer la pierna derecha ahí va al conjunto del San José Manolo para su portero para que pate el balón largo para que lo intente bajar en este caso Víctor peinarlo pero lo va a sacar el defensa el defensa Saúl Saúl para su compañero como para Samu ahí va Samu atención Saúl que se va por la parte izquierda encima Deme ahí va Samu por parte izquierda que se quiere ir de Deme y de Juanlu ahí va Samu que se va saque de nada no se ha ido de salida de línea por línea de fondo atención ¿a qué ocasión ha tenido el baldera tras la portación de Jaime ahí va Samu de Cebejo nada balón que se va por línea de fondo caminado por el 3 y medio de esta segunda parte baldera calzó a un gol de Navis Cruz San José 0 32 minutos de la primera parte y esta pregunta nos la hemos hecho ya fuera de micro y en micro en partidos anteriores ojo a la tremadura que no hay falta viene Dieguito van de izquierda puede centrar la pone Diego Willy de milagro no ha conectado a gol pelota para Carlos Rubén en banda derecha no ha acabado el peligro Carlos Rubén se la va a quedar Caracolea se va por fuera ahora se apoya en Ruano tiene espacio Ruano se duerme un poco Ruano pero la va a poner en la frontal viene Curro puede golpear Curro el balón por dentro uy 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 qué amplitud qué apanico de oportunidades para la Extremadura que cada vez que pisa tres cuartos de campo se está comiendo al Coria y estábamos diciendo Ruiz que bueno y estoy viendo por primera vez en la temporada a la grada realmente sentirse sentirse cómoda sentirse alegre sí porque está viendo que el equipo le está dando le está ofreciendo mucho el equipo se está defundando está jugando bien está atacando bastante y la verdad que le agrada cuando el equipo se entrega pues le responde y es agradecida en este caso y como hablábamos antes el tema de hacer cambios ojo ahora el golpeo de Chema puede no salir vamos a ver porque aparece Teto por banda izquierda quiere quedarse con la pelota el futbolista Teto el ex del Valladolid el ex del Dios Cesano la pelota atrás para Sergio Alonso que vuelve a retrasar y a empezar desde atrás decía Ruiz sí no hablábamos de la de la posibilidad de que la Extremadura pues diera minuto diera descanso porque ahora mismo es un vendaval y ahora mismo pues pero ojo pensábamos de que bueno que está jugando contra un gran equipo que está jugando contra el Coria que en cualquier momento te puede hacer un gol y un gol del Coria puede meterlos en el partido entonces bueno yo creo que Marrero va a ser prudente en ese sentido el equipo va a seguir igual y a lo mejor si tienen la fortuna de marcar el cuarto gol yo creo que se puede llegar a plantear el tema de cambio el tema de dar descanso a futbolistas que están muy cargados de minuto y a futbolistas que tienen que demostrar que tienen que jugar en este equipo pero yo no no daría todavía el partido por ganado aunque está siendo un vendaval en Extremadura porque el Coria tiene muchas armas y de hecho cuando ves que coge el balón en tres cuartos de campo hace mucho peligro sobre todo en la figura en la persona de Chema y la verdad que debemos de seguir porque ahora mismo la Extremadura está siendo un rodillo 35 minutos viene la Extremadura de nuevo a la carga quiere buscar otro antes del descanso es una pisonadora del equipo azulurana de cara al gol 50 goles lleva en 14 partidos y todavía queda dos tercios de este va a jugar Carlos Rubén pelota para Salva jugando atrás apertura en banda izquierda para Jorge Cano debutando hoy como titular pelota para Cristo juega con Willy engancha con Willy Willy con Cristo banda izquierda el balón no sale pegadito acá a la izquierda puede buscar el centro Cristo le encara un contrario pelota para Curro en la frontal Curro trata de inventar está rodeado de rivales se apoya en Jorge Cano va a recoger Jorge Cano puede centrar Jorge Cano vuelve a frenarse ahora quiere meterse por dentro se va y Jorge Cano se quiere marchar vuelve a recortar todo esto en banda izquierda centra con derecha pelota arriba no toca Willy balón a la frontal queda para Javi Pérez viene Javi Pérez levanta por encima de la defensa Cristo atrapa al portero del Coria con modas EMC abogados Gil Rodríguez 36 de la primera parte Extremadura 3 Coria 0 Antonio Miranda que minuto y marcador en Val de la Calzada pues caminamos por el minuto ya 17 de esta segunda parte ha hecho un cambio el equipo de Tony Gessian en el lugar de Raúl Pérez hombre por hombre en el ataque del conjunto local saca el portero Sergio Balón que lo intentaba coger Víctor ahí la coge el pedazo feliz manuchando como bregando ahí va está Juan Ló el capitán le indicaba Sábu uno de los mejores del partido del Val de la Calzada ahí va a sacar a Juan Ló de Sáquia de Banda su compañero para adelante va a ser Sáquia de Banda más pegado al área del conjunto de Val de la Calzada ahí está Juan Ló conciéndose serio conciéndose en el caso Víctor va a colocar Juan Ló un balón largo para que lo entiende Víctor está encimado entre dos jugadores de la banda fuera la defensa en el Val de la Calzada venció y en mano más se acaba de hacer José Antonio con la intención de llevarse el balón pero le está mintiendo porque el bueno de José Antonio tiene ya una amarilla de la primera parte partido en líneas generales Soso el marcador los cuales son los que manda en un riguroso en la primera parte se está llevando de momento el Val de la Calzada el partido cuando caminamos por el 18 y medio de esta primera parte perdón segunda parte Val de la Calzada uno San José pero con modas EMC abogados Gil Rodríguez del fútbol en Radio Golex ¿Te gustaría vestir a la última moda con marcas como Lois Jack & Jones Virtual Proxister o Tifosi? Ven a EMC y te damos la solución En EMC encontrarás lo que te gusta y lo que mejor te sienta 20 años de experiencia avalan a esta tienda de moda situada en Antonio Martínez de Penillos número 1 en la esquina del Espolón Somos los de siempre con un trato personalizado y la máxima confianza La colección Otoño e Invierno ya está aquí ¿A qué esperas? Modas EMC La última moda de Almendralejo Gil Rodríguez Abogados Tu despacho de abogados y asesores lo tienes en Almendralejo Te ofrecemos asesoramiento y defensa jurídica de carácter multidisciplinar tanto para empresas como a particulares Gil Rodríguez Abogados estamos en calle Méndez Núñez 48 de Almendralejo y apunta en el teléfono 685-554-082 Gil Rodríguez Abogados desde aquí ofrecemos cobertura a toda España trabajamos con otros profesionales y ofrecemos también perito judicial en tasaciones inmobiliarias Gil Rodríguez tu abogado de confianza El fútbol con Radio Golex Quedan 6 minutos en el Francisco de la Era para llegar al descanso te recordamos que va ganando la Extremadura 3 a 0 los goles de Pereira de Dieguito y de Salva pero la emoción se centra también en Valde la Calzada ¿Cuánto queda y qué está pasando Antonio Miranda con ese 1 a 0 del Valde la Calzada al Atlético San José? Pues quedan aproximadamente 25 euros va lo que viene a añadir a Valvo Ruiz la verdad un partido soso que le nota mucho la baja de Perú se ha funcionado infantilmente la semana pasada por descanso el balón porque iba grabando el amanecer se ha quedado la segunda amarilla casi ya acabando el partido y la verdad que se nota mucho Perú en el centro del campo del conjunto de San José ahí la lleva el jugador para Meli Meli que le va a intentar lo colgada para Miguel que se la ve con un paro para que despeja hay más poco que recupera pero ahí va poco poco para Vichel Vichel que está ahí rodeado de jugadores del San José se la lleva el conjunto de Javi Bayón pero esta además se está llevando la va a sacar Meli por la parte izquierda la ciudad del antiguo y siempre que va a sacar Meli la va a intentar colgar para un poco para Vichel para la Bicruz para Ló que se la lleva Juan para Feli Lederna para Vichel que está ahí va la atención de Listo nada no fuera de juego fuera de juego Anglito que se marchaba solo el asistente de tribuna García Tridia que no cobró el fuera de juego cuando aquí vamos por el 21 y medio de esta segunda parte sigue valiendo el gol de David Cruz Valderán al estar a unos al José pero sigue valiendo ese gol de David Cruz y bueno está debutando Jorge Cano Ruiz aquí en el lateral izquierdo y yo le doy un aprobado alto a Jorge Cano quizás le hemos echado un poquito más en falta que se prodigue más en ataque pero muy bien en defensa sí a nivel defensivo muy bien un futbolista fuerte un futbolista que bueno en el 1x1 tiene un 3 inferior potente la verdad que un futbolista que bueno que si la ficha de extramadura es por algo como hemos dicho falta un poquito que se prodigue en ataque porque Rubano se está prodigando mucho y bueno si él se prodigara un poquito más la verdad que equilibraría más pero para debutar en Francisco era un chaval joven la verdad que bastante bien ojo que viene Cristo por banda izquierda Caracolea Cristo la pone atrás para Javi Pérez está buscando ayudante en la asistencia ahora Javi Pérez vamos a ver el balón para Curro ya más fuera de el área de la portería de Coria viene ahora Ruano va a centrar Ruano la pone Ruano ha tocado Héctor Gallego habrá saque de esquina para la Extremadura saque de esquina para la Extremadura que en el día de hoy es sinónimo de ocasión peligrosísima recuerden que los 3 goles 2 han llegado en saques de esquina y otro a balón parado los 3 en jugadas de estrategia viene Curro sube salva sube Pereira sube Willy a la corta la pide Diego viene Curro el golpeo pierna derecha la pone Curro abajo Willy fuera porque poquito ya se han dado cuenta de los bloqueos que hay bloqueos ya se lo están recriminando al árbitro que los 2 goles han venido precedidos de un bloqueo que evidentemente si no los ve el árbitro es gol legal y que en todas las áreas de todos los campos de fútbol se producen bloqueos y ahora lo están protestando porque les ha costado bastante caro al Coria los 2 bloqueos y las entradas de los hombres de segunda línea a corazón de área ahora lo habla el árbitro con Sergio Alonso le explica al árbitro con mucha tranquilidad y el árbitro lo estábamos comentando con algún compañero García Gómez que de momento nos está gustando porque está sabiendo llevar el partido es verdad que tampoco se le ha complicado en exceso este encuentro juega Curro volvemos a Val de la Calzada Antonio Miranda sigue ganando 1 a 0 el Val de la Calzada ¿cuánto queda? pues sigue valiendo el gol de la discurso aquí en Val de la Calzada cuando vamos por el minuto 24 todavía le queda mucho partido le queda mucho partido a este encuentro entre Val de la Calzada y San José hubo una jugada nos ahorra el conjunto de San José le falta ahí la saca de momento nos vamos con estos ganas poco, poco para que la intente coger la discurso la discurso que está internada la discurso va a poner el balón al corazón del área para que la pudiera pero gana lo rechace al final se va a quedar nada manos a las manos de Sergio decía que un partido en el que el fútbol brilla por su ausencia porque no se puede rasear la frota en este estadio lo dijimos hace 15 días en el Val de la Calzada malísimo este no que esté peor sino que está un poco mejor que el otro por ahí va a 20 listo listo por la parte izquierda listo que coloca el balón largo para que lo siente coger feliz le des más sale un poquito el balón desviado de abajo el defensa del Val de la Calzada malísimo con Jorge que está pegando que volviera el balón ahí está el balón no lo va a tener referencia en su posición aunque lo intenta colocar el balón nada el portero del Val de la Calzada Jesús quedan 20 minutos para que termine el partido en Val de la Calzada Val de la Calzada uno San José cero bueno pues sigue ganando el Val de la Calzada uno a cero al Atlético San José con ese gol de David Cruz con el mantenimiento de Hyundai Bencore Cars mantenimiento y recambio original de tu Hyundai con el grupo para Cáceres y Provincia y el mantenimiento también de Ford Bencore Cars 20 distribución de recambios originales Hyundai para Cáceres y Provincia consulta información y pedidos en el teléfono 673-329-347 y en el correo recambios arroba bencorecars.com Bencore Cars concesionario oficial Hyundai para Cáceres y Provincia Bencore Cars con la garantía del grupo Mávene Hijos Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa a ti esto te suena a... Por eso ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90 euros con todo incluido y te quitas de líos Ford Motorcraft un servicio de competición a un precio para ti te lo dice Lobato Xecanoa y Chua Ford Mávene Hijos en Almendralejo El fútbol con Radio Golex Pues volvemos a la sintonía de Radio Golex se acabó la primera parte aquí en el Estadio Francisco de la Era lo hizo por cierto con un mano a mano de Cristo sobre un mar que adivinó muy bien el portero africano al lado contrario pudo llegar el cuarto Ruiz que no sé si hubiera sido justo o no pero que ha podido llegar en varias ocasiones y bueno no sé Vendaval azulgrana si Vendaval la verdad que si marca Cristo el cuarto yo creo que ya hubiéramos firmado el final del partido prácticamente porque un 4-0 es incontestable pero la verdad que Vendaval azulgrana ha puesto Martillo pilón golpe tras golpe el Coria no ha podido resarcirse de cada golpe de cada jugada de estrategia de Extremadura que prácticamente ha sido un gol y la verdad que además de la jugada de estrategia ha tenido jugadas elaboradas la verdad que hemos visto una gran primera parte por parte de la Extremadura momentos y ratos puntuales buenos también por parte del Coria pero sobre todo un Vendaval como es el Extremadura con futbolistas con una calidad brutal con futbolistas de superior categoría y futbolistas que prácticamente cada partido que juegan es un apisonador ante todos los rivales y de hecho pues como ya sabemos todos es el equipo máximo más goleador de España y hoy otra vez está dando muestra de ello con un 3-0 incontestable al descanso y se me antoja se me antoja corto en la primera parte y se me antoja bastante corto porque yo creo que la segunda parte también vamos a ver un segundo tiempo con bastantes goles aquí te esperamos Capi de acuerdo el Val de la Calzada 1 San José 0 Hyundai Bencore Cars un pequeño alto en el camino volvemos arranca la Extremadura Bencore Cars 20 distribución de recambios originales Hyundai para Cáceres y Provincia consulta información y pedidos en el teléfono 673-329-347 y en el correo recambios arroba bencorecars.com Bencore Cars concesionario oficial Hyundai para Cáceres y Provincia Bencore Cars con la garantía del grupo Maven e Hijos con la garantía del grupo Maven e Hijos el fútbol con Radio Golex volvemos a la sintonía de Radio Golex con gente de fútbol aquí en la cabina descubierta del estadio Francisco de la Era con el Capi Ruiz con los compañeros de prensa con los que son y no son periodistas también 3-0 gana el Extremadura ante el Corio dice alguno que no es periodista sigue el partido del Coria que acaba de arrancar la segunda parte con el Coria el balón en sus pies hay córner primer saque de esquina primera jugada de peligro para el Coria quedan 5 minutos quedan 5 minutos para que termine el partido del Atlético San José para que pierde para que pueda perder el Atlético San José ojalá no ahora nos vamos para allá con Antonio Miranda pero hay córner del Coria y decía Ruiz que hay que estar atento hay que estar atento porque me imagino que el entrenador del Coria la consigna que le habrá dado los primeros 10-15 minutos intentar marcar un gol para enchufarse al partido si no se le va a hacer muy cuesta arriba pero una vez que el Coria sí consigue marcar gol la verdad que el partido tiene otra pinta y por eso el Coria primera jugada ya se ha plantado en área rival cierto y ahí va el saque de esquina por medio de Chema Martín el balón arriba está solo ha parado Saavedra que paradón de Saavedra hay córner hay córner porque dice que se le escapó la pelota Saavedra se queja mucho el cancerbero del Extremadura pero la parada ha sido impresionante ha sido espectacular la verdad que el Extremadura remate de maillo sí parecido a los goles del Extremadura como te decía el Extremadura tiene equipo pero tiene un portero brutal que en estas situaciones te saca una mano prodigiosa para que el Coria no pueda meterse en el partido como te decía antes hay que estar muy atento porque un gol en estos minutos le da mucha mucha vida al Coria pues ojo porque tiene el Coria otro saque de esquina a pesar del 3 a 0 está siendo competitivo viene el Coria balón arriba segundo palo y córner pues habrá un tercer córner consecutivo en el primer minuto de la segunda parte el Coria como bien dice el Capirruiz que quiere engancharse al partido que quiere exprimir sus escasas opciones de encuentro de puntuar aquí en el Francisco de la Era y ahora se descuelga Curro con Dieguito para que el Coria tenga menos efectivos arriba y tenga que cerrar con 3 Curro y Diego se quedan arriba y cierra con 3 el Coria balón arriba Saavedra y ahora a correr viene Saavedra el golpeo largo va a buscar a Dieguito le defiende un jugador bien defendido el balón ahora por un jugador del Coria se la queda Curro retrasa para Carlos Rubén y vuelve a jugar desde atrás el Extremadura que se ha sacudido este primer agobio de la segunda parte estos tres córner consecutivos que finalmente se han saldado sin consecuencias para la meta de Carlos Saavedra que intervino con una gran parada para evitar el primero del Coria 3 a 0 gana la Extremadura queda muy poquito en Valde la Calzada Antonio pues queda escasamente dos minutos de partido para lo que viene en el árbitro a cabo ayer en una ocasión el conjunto del San José en San Edestina quedó por rematar y va a entrar en el cerro de juego Nene está agotando ya para perder tiempo y seguramente sea tan disfrute el que está más lejos para hacer el cambio y va a ser el jugador que está en la banda contraria Jadime y Jadime es el que se retira Alcarmenes se va andando evidentemente le viene el que tiene el tiempo el tercero con los cambios han ido en la segunda parte Jadime los tres por el Valde la Calzada y uno por el San José más pequeña de tiempo entre dos tres cuatro minutos no diremos el descuento en un partido la verdad que el resultado justo hubiera sido un empate no se ha quedado no se ha quedado del partido todavía todavía puede pasar cualquier cosa puede ampliar el San José perdón el Valde la Calzada el marcador por el San José empatar la tarde va cayendo el sol se está yendo de lo que es Extremadura y la zona de esta Valde la Calzada con mucha fresco ya aquí va a sacar el conjunto del Valde la Calzada de banda pero de cerca amarilla ha ganado por pérdida de tiempo y una amarilla tengo contabilidad para el equipo local para el equipo que estamos haciendo unas cuantas no se ha movido todavía el balón cuando quedan vamos con el 44 medio ahí va el conjunto del San José por representación de Juan Luz que está ido al medio haciendo balón largo balón que le mandaba a su compañero San que se va por línea de fondo vamos a entrar en tiempo de descuento tenemos seguramente entre el 48 y 49 de la segunda parte entre me dicen primero que son cuatro minutos le dice la señal al delegado de campo nos siguen al 49 va a sacar Sergio va a meter el balón nos quedamos en el sucia antes del tiempo y cuando vaya con el Francisco la era con el patente de Montián que el baile acasada uno San José pero ahí va el grito que lo peca el corazón de área ahí está Benin Benin intentando tirar el balón ahí está Manuel Cázar Manuel Cázar para José Antonio en el control abajo lo que es un largo para que lo intente y por esto y por esto que se viene para la parte izquierda y por esto juega fuego justísimo fuera de fuego de Hipólito que portaba el avance de estos San José venía para miles atrás el presidente de tribuna García Esperilla seis y otra para mí unel de opinión para el conjunto de la calzada por él ahí va Michel que se entiende para pasar pero bueno el Cázar que corta está para Manuel Cázar para Manuel Oparra para Manuel Oparra los anteriores que envían al balón para el grito y ahí la va a coger Coco Coco que se va a ver para Michel pero bueno el Cázar que se intenta pasar ahí bonito Víctor Víctor para Juanlu Juanlu que se quiere ir y Juanlu que sigue con la pelota hay un jugador de San José que sigue con el caído del suelo que no había cobrado falta Novaldo Ruiz el regular su asocio muy que hay que decir que lo que ha tenido buena o mala o muy buena o regular lo decimos la de Novaldo Ruiz hoy regular y va a sacar el balón Manu Cázar para Manuel Oparra que lo lanza al corazón del área y a la pequeña atención balón fuera de fuego justísimo fuera de fuego para mí no lo era que justo era el fuera de fuego que le ha cortado la pasión del Juan José 46-50 quedan dos para sacar el partido y va amarilla amarilla para Angelito en el Rosario de la Aurora con la tarjeta que manera de complicarse la vida el árbitro en forma de tarjeta no sé qué consigue la verdad lo que se insigue es que los clubes tengan que matar la tarjeta tire el balón porque el balón está perdido allá por la cercura de la calzada que pone al fondo va a sacar el portero de puerta la instalación que ha en una 47 y medio va a sacar Jesús el portero del pal de la calzada va a matar el balón largo para que lo intente coger el balón pero no lo coge en este caso el balón que le ha pasado vamos pero bueno al pasar se levanta ahí va Angelito 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 la calzada va a quitar que saca la calzada o Sancomi caliente un hectáfola o Rubén Calero alto jugador de San José del Val de la Calzada hay una pequeña disputa que al final se para el del Val de la Calzada a su compañero para que no vaya más la verdad que quedan un minuto para que acabe el partido aquí en Val de la Calzada el partido Antonio aguante un segundín que acabe ahí y así que en el Extremadura Coria así que hasta el final todo tuyo nos quedamos aquí para acionar el balón largo para que lo intente coger el Michel y el balón que Fergie intenta ir a coger tendrá que ir porque ahora alcanzan otro esto es este un y de iraca de balones dos balones en el torneo que va a ser 20 segundos va a ser casi casi que la última si no lo hace el árbitro ahí va a sacar con un balón del otro lado la verdad que no entiendo esto ahora el balón la pasa más adelante y no sé que no lo seguimos haciendo ahí va Manu Alcázar Manu Alcázar para Manu Parra que lo va a intentar lanzar largo y lo lanza para que vaya 100 y se acabó se acabó el partido en baldera alzada para el gol de David Cruz en el minuto 40 de la primera parte de penalti en baldera alzada 1 San José pero en carjeta roja carjeta roja para el jugador Manu Alcázar que le iba a prestar al árbitro del encuentro Manu Alcázar se pierde el próximo partido no sé qué le habrá dicho y veremos a ver lo que pone lo que relaja a Novaldo Ruiz regular tirando mal el arbitraje del de Castuela delegación de Castura Novaldo Ruiz un resultado 1-0 que para lo que hemos estado viendo en el turno de juego podría haber sido en empate lo más justo posible el gol de David 140 de penalti ha dado la victoria para el conjunto de conigencia y se pone la parte media de la tabla muy calentita en el sentido de que hay muchos equipos luchando por evitar el descenso se acabó aquí en el municipal de Val de la Calzana con Val de la Calzana uno San José pero todo todo cuyo nombre Gracias Antonio buen viaje un abrazo compañero Un saludo 10 minutos de la segunda parte aquí en el Francisco de la Era nos hemos perdido un balón que Ruano ha sacado bajo palos para evitar el gol del Coria viene Ruano al centro el balón queda muerto dentro del área frontal para Cristo se da la vuelta balón para Curro pierde la opción ya la estrenadura de sorprender de nuevo pelota para Ruano manda derecha al centro de Ruano ha sido espectacular vuelve ahora MotoGP que se lleva la opción está espectacular está tremendo Ruano con un poderío físico Ruiz fantástico Sí, está inmenso la verdad que es un futbolista que bueno después de pasarlo tan mal ahora está haciendo un tramo de liga muy bueno y le está dando una amplitud a... Ojo Diego 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 puede golpear Diego ¡FUERA! Decía Ruiz No, a la barra pues como Ruano no se ha adaptado a la posición de dos una posición que no es suya y un futbolista que está poniendo todo el corazón del mundo para revertir la situación tan negativa que ha tenido desde su fichaje y la verdad que ahora mismo se está convirtiendo en uno de los mejores futbolistas que tiene Extremadura en el terreno del juego en las últimas jornadas bueno pues con el mantenimiento de Ford y también sobre todo con el menú de Navidad que ya lo tienes ya lo puedes reservar donde si no en la masía de la Silera 11 segunda parte cómodo en Extremadura Extremadura 3 Coria 0 Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal a ti esto te suena a... Vemos el cigüeñal ibérico Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord y te quitas de líos Ford Motorcraft un servicio de competición a un precio para ti te lo dice Lobato Esta vez ancuda Ford, Máven e Hijos en Almendralejo ¡Ey! ¡Tú! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Todavía no has reservado tu cena para Navidad? ¿Con amigos? ¿O para empresas? En la masía de la Silera te ofrecemos lo mejor rueda de jamón ibérico pizarra de quesos con mermelada cubilete de ensalada y de perdiz pescado carne postre todo tipo de bebidas y sobre todo te damos el mejor servicio tu cubierto por solo 40 euros la masía de la Silera reserva ya en el 924-66-10-01 y en el 645-804-528 ¡Mmm! ¡Sabor! La masía de la Silera El fútbol con Radio Gole 12 minutos de la segunda parte va a haber el primer cambio va a sucederse el primer cambio en el Francisco de la ERA para entrar José Manuel por Cristo y vas a aceptar el cambio ¿eh? Sí, bueno la verdad que el minuto más o menos lo preveíamos y el futbolista pues prácticamente también hasta hasta mismamente él sabe que bueno que un futbolista bueno es que el extremador tiene mucho tiene mucho en banquilla tiene mucho en ojo Ruano ojo Ruano ojo Ruano que arranca deja un cadáver por detrás el centro de Ruano ¡Madre mía! ¿Cómo está Ruano? impresionante MotoGP en el lateral dietro juega de nuevo salva apertura para Jorge Cano ahora arranca el otro lateral desde la banda izquierda este se mete por dentro con menos espectacularidad por supuesto de Ruano que tiembla la banda cada vez que sube viene Curro en posición ahora menos habitual tirada a la pared con Cristo no salió esa pared bueno he visto Maillo que está dolorido está dolorido el central del Coria este ojo que va a retrasar cuidado que está detrás Willy viene Willy viene Willy Humar bueno pues vamos a ver que ahora Humar se cabrá con Willy le dice Willy que que pasa se ha ido a pelear la pelota y bueno al final se saludan deportivamente ha ido y un pequeño segundo de tensión ojo al Coria que pierde la bola en tres cuartos de campo puede robar el Extremadura la lleva Curro pelota para Javi Pérez tiene campo Javi Pérez apertura para Dieguito Dieguito para Curro demasiado se queja Willy que yo creo que estaba en mejor posición para el pase va a haber cambio va a saltar también así él al terreno de juego se marcha a Cristo que se lamenta de tener que dejar el campo si porque bueno porque son los mejores momentos de Extremadura porque a nivel ofensivo de Extremadura ahora mismo está disfrutando mucho y un futbolista con esa calidad pues la verdad que le molesta salir del campo y porque bueno muchas veces ya viene siendo muy reiterativo que es Cristo el futbolista que abandona el terreno de juego en estos minutos pero la verdad que otro gran partido de ese futbolista un futbolista muy importante en Extremadura y sale otro que necesita también minutos bueno pues se va a Cristo entra José Manuel se saluda también con Juan Marrero y es que tiene tanto la Extremadura y al final tiene que repartir es así y en el Coria se va Maillo que ya avisaba yo que estaba tocado y va a entrar así él bueno estamos pendientes de los partidos aquí en la sintonía de Radio Goles está perdiendo ha marcado el cuarto el el Don Benito y acaba de empatar el Jerez se ha marcado Carlos Arias para el Jerez Jerez 1 Deportivo Pacense 1 ha marcado el Jerez cuando falta muy poquito para que termine el partido y ojo que como le quedan 4 o 5 minutos más al Jerez el que tenga línea abierta y cuenta abierta en las casas de apuestas que lo haga porque puede ganar un dinerito porque esto es muy habitual en el Jerez que marquen los últimos segundos cuidado que aquí nuestro comentarista ha cogido el teléfono y no sabemos que va a hacer no sabemos que va a hacer a marca con con B365 juega la Extremadura la pelota para José Manuel viene José Manuel recorta se mete por dentro puede retrasar para Curro partido aquí en el Francisco de la Era que te la cuenta Radio Goles pelota para Willy mando a derecha viene Willy viene Willy puede centrar Willy está buscando a quien en el centro de Willy tapona Sergio Alonso abra banda saque de banda para la Extremadura Unión Deportiva empató el Jerez marcó el cuarto el Don Benito ganó el Val de la Calzada al San José está ganándole con gol de Hugo Díaz ese futbolista que empezó la pretemporada en el Extremadura que acabó en el Jaén y está ganándole con gol de Hugo Díaz el Jaén al Villanovense en el Romero Cuerda cuidado con el Villanovense se está distrayendo con la Copa del Rey con el Barça se está metiendo abajo en la parte baja de la tabla clasificatoria y ojo porque cuando los equipos se meten ahí por mucha calidad que tenga o por mucha mejor equipo que tengas que otros te cuesta salir viene ahora y más en segunda B el Coria a trenzar jugada vuelve a cortar Curro se resbala pierde la posición y también el balón la juega de nuevo el Coria le dura poco roba Jorge Cano atrás para Pereira Pereira centro del campo para Carlos Rubén Carlos Rubén con Curro se asocia a la calidad aunque ahora no fue bueno el envío de Curro vuelve a jugar el Coria desde atrás apertura mano izquierda para Antonio va a cambiar el juego Antonio de banda toca para Jorge Cano este con Pereira sale de la cueva Pereira va a jugar con Curro 17 minutos segunda parte Extremadura 3 Coria 0 Carlos Rubén juega con José Manuel recién ingresado en el campo José Manuel está buscando de nuevo a Carlos Rubén rompe Carlos Rubén puede centrar el taconazo el balón queda atrás vamos a ver va a sacar el Coria ahora bien por medio de Héctor tapona Willy quiere llevársela Willy bueno muy competitivo como siempre Willy al final el balón se va de portería estamos en directo aquí en la sintonía de Radio Goles con A más U diseño de arquitectura y urbanismo A más U en Almendralejo buscas un arquitecto necesitas soluciones al mejor precio en Almendralejo está la respuesta A más U tu estudio de arquitectura y urbanismo especialistas en la realización de proyectos y direcciones de obras de vivienda buscamos la mejor solución al cliente adaptándonos a sus necesidades Javier Díaz de la Peña te ofrece un trato cercano y exquisito ofrecemos servicios técnicos y realizamos informes periciales cédulas de habitabilidad certificados del sector y tramitamos ayudas para la rehabilitación de la vivienda A más U arquitectura y urbanismo estamos en calle Trim sin número junto a los aparcamientos del ayuntamiento en Almendralejo El fútbol con Radio Gólex bueno pues entra Villa un delantero que viene del ciudad de Plasencia firmado por el Coria un delantero que ha jugado bastantes años en tercera edición y pese a a que quizás tenga algo más de peso de lo habitual de lo que hemos visto en anteriores oportunidades bueno pues no deja de ser un buen delantero ojo y en el juego aéreo tú que te has enfrentado a él Ruiz es un futbolista muy potente sí un buen futbolista un futbolista que yo creo que lo saca ojo Diego Pica para Omar lo saca para para segundo balones para prolongaciones para entrar por banda la verdad que es un futbolista que juega aéreo muy 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 poderoso lo que pasa es que como estamos viendo ahora mismo es un futbolista que que bueno que tiene más de un par de kilos de sobra pero bueno el cambio lo hará con la intención que él cree bueno pues se ha ubicado arriba Villa y bueno va a pelear ahí con los centrales de envergadura de la Extremadura viene de nuevo José Manuel recorta quiere marcharse José Manuel mira ahí está el propio Villa que ha robado un buen balón en el centro del campo inicia jugada es bueno el balón para Chema Martí Chema Martí uy que pelotazo se ha llevado salva en la cara tremendo el pelotazo que se ha llevado y bueno que bueno había sido primero el control de Chema y luego el disparo y el pase previo de Villa habían hecho una buena jugada entre los dos si cuando hay pocos metros la verdad que es un futbolista con calidad pero se le complica cuando tiene que hacer el campo el campo grande la verdad que que acuerpea bien con José Manuel como un futbolista un futbolista poderoso como estábamos hablando se ha llevado el balón ha metido un buen pase para Chema que de la nada se saca un latigazo ha dado la cara de Salva en este caso pero la verdad que jugada peligrosa para el Coria que estamos en el minuto 20 vuelve a tener un córner y son sus oportunidades para poderse meter en el partido pues va a tener un córner el Coria que sigue ahí haciendo la goma en el partido que puede meterse en cualquier momento el balón pasado segundo palo toca Saavedra el balón que lo va a sacar de encima Carlos Rubén viene ahora Ruano el primero que sale como punta de lanza la presión de la Extremadura y eso evidencia el físico espectacular que tiene Ruano Ruiz cuando un lateral derecho sale ahí a presionar es porque está bien es importante es un animal físico es que estamos hablando de Ruano lo que pasa es que recordamos su mal año que hizo aquí y prácticamente se le digamos entre comillas se le infravalora pero un futbolista muy importante en segunda B viene Pereira al corte muy bien Pereira siempre atento ahora haciéndole la espalda a Ruano vuelve a recuperar a Extremadura si comentábamos de Ruano que es un futbolista importantísimo un futbolista que en segunda B ha marcado la diferencia un futbolista que le dio la salvación al arroyo un futbolista que que ha vivido mucho del fútbol lo que pasa es que bueno no nos podemos quedar con un año malo que lo puede tener cualquiera pero el chaval vamos está intentando venirse arriba y lo está consiguiendo y está siendo como te he dicho antes de los mejores de Extremadura en las últimas jornadas va a la Extremadura avanzando por banda izquierda Carlos Rubén se frena va a cambiar el juego lo va a hacer para la posición del propio Ruano aparece una vez más omnipresente recorriendo la banda derecha ahora le cazó bien Antonio la intención de bicicleta por fuera Ruano roba al Coria trata de salir se equivoca Chema Martín la gana Javi Pérez pelota para Diego Diego para José Manuel tiene espacio José Manuel puede cañonear José Manuel el balón para Carlos Rubén puede golpear Carlos Rubén la pica era buena la intención aunque yo creo que la estrenadura ha pecado ahí de rizar un poquito el rizo porque hay un equipo más directo busca portería sí, bueno y el 3-0 que tiene en la mochila ha hecho también que riza el rizo eso con 0-0 es tan bombazo de Carlos Rubén para adentro pero bueno la intención tampoco era mala yo creo que en la estrenadura y quiero que se me entienda bien necesita matar el partido liquidarlo cuanto antes y pensar en otras cosas pues sí la verdad es que un cuarto gol daría ya por cerrado el partido porque evidentemente este 3-0 aunque es una diferencia muy notoria pero bueno siempre da pie a una posible reacción viene ahora abajo Carlos Rubén pelota para Antonio oxigena el juego ahora en el centro del campo al 2-0 número 14 ahí juega Edu Santos abre en banda derecha vuelve a apoyarse ahora en Teto no engancha Teto si sale Pereira de atrás pelota para Curro levanta la cabeza Curro quiere ponérsela a Dieguito en banda izquierda cuidado porque aquí es peligroso puede pisar área Diego se marcha va Diego se llenó de balón Diego además le dio un pequeño bote el césped se marchó arriba recuerda que a partir de mañana lunes martes y miércoles Díaz se diva en ElectroCas en Moraleja Cáceres Plasencia y Navalmoral de la Mata ElectroCas porque el pequeño en precios tiene nombre llegan a ElectroCas los días sin sin IVA sin letra pequeña y sin trucos ahorrate el 21% en tus compras durante los días 16 17 y 18 de noviembre en ElectroCas los auténticos días sin IVA solo en nuestras tiendas de Plasencia Avenida Martín Padomino 64 y Navalmoral Centro Comercial Supersol Avenida de las Angustias sin número aprovecha los días sin IVA sin letra pequeña solo en 16 17 y 18 de noviembre ElectroCas empresa 100% extremeña El fútbol con Radio Golex Estamos de vuelta a la sintonía de Radio Golex con ElectroCas con el pequeño en precios no tienes que cambiar de electrodoméstico Ruiz ahora no de momento no hasta que se lo preguntes a tu mujer la que manda en casa es ella le preguntas a tu mujer que tiene que cambiar la lavadora el frigorífico y si se entera que hay 3 días sin IVA en ElectroCas no pues no se lo digas muy alto porque entonces estamos de compra ya mismo coja la Extremadura por dentro viene Jorge Cano pisa a área Jorge Cano situación poco habitual dentro del área del Coria le había pillado arriba la jugada y va a sacar de nuevo Ruano banda derecha bueno ahora la grada pues la toma con Villa en plan cachondeo pero vuelvo a repetir que Juan Carlos Villa es un buen futbolista yo lo he visto jugar varias veces y a mi me gusta mucho es verdad que no está quizá en su línea pero y con gol suyo nos ha ganado partidos efectivamente y con gol suyo nos ha ganado partidos al Extremadura hay que respetar al chaval del club deportivo Coria va a jugar ahora Antonio lateral izquierdo retrasa para uno de los centrales el golpeo va arriba va a saltar Salva bueno el salto de Salva la pelota para Teto juega en el centro del campo Teto le presiona Javi Pérez bien Teto ahora manda derecha vuelve a jugar ahora a la carrera de Javi López pero viene Pereira que ha hecho un partido si no perfecto casi al 99% perfecto como el resto de la anterior jornada la verdad que es un seguro de vida tener un futbolista de esa calidad de esas características y que prácticamente no cometa fallos nos hemos quedado sin marcador viene ahora Antonio Antonio ahora que la pone abajo Saavedra o como va a dejar que salga cuidado porque Saavedra iba a atrapar el balón iba a dejar que saliera afuera pero no se ha dado cuenta de que llegaba por allí Teto y ahora bromea con el delantero del Coria al final cogió el balón Saavedra para que no hubiera sustos por el partido me da la sensación de que se ha calmado el Coria ha tenido ahí esos minutos donde bueno ha tenido un par de ocasiones muy buenas recordemos el paradón de Saavedra Maillo y el balón que saca Rubano bajo palos ha tenido esas dos de estas que amago por meterme en el partido y yo creo que ha pasado ya el minutaje ese los primeros 25 minutos Ruiz donde ya es muy difícil meterse en el partido cuidado que viene José Manuel tiene espacio José Manuel atrás Willy no engancha se le marcha Willy y evita Antonio más peligro sí el Coria lo que hablábamos los primeros minutos ha intentado meterse el Estremodoro lo ha defendido bien ha tenido la suerte sobre todo la que saca bajo palos y ya se le está haciendo bastante largo se le está haciendo bastante cuesta arriba el monopolio del balón lo tiene Extremadura y la verdad que ellos están ya prácticamente metidos en su campo le cuesta mucho salir a la contra roban en circunstancias pues muy lejanas de la portería del Extremadura y la verdad que el partido ha entrado en una fase de adorminamiento digamos y no está ocurriendo mucho y si acaso pues un poquito más de posición y de llegada de Extremadura pero el Coria ya prácticamente yo creo que se ha diluido bueno por cierto acaba un partido Valdivia 1 Pueblo Nuevo 0 el gol de Ángel Ordóñez nos alegramos por Ordóñez que es un chaval que lo pasó mal con el tema de la rodilla y no tuvo suerte en los últimos años y está volviendo a sentirse futbolista en tercera en las filas del Valdivia importante victoria para el equipo de Domingo Suero levanta el balón el Coria a la posición de Teto llega con espacio calidad y paciencia y veteranía Pereira juega con Ruano Ruano salva salva a Curro y vuelta a empezar arranca aplausos el Extremadura su salida de balón su canalización del juego desde atrás pelota para Jorge Cano juega Diego es verdad que el Coria cada vez tiene menos ahí con la presión ahora se equivoca Curro en la diagonal sale Antonio pero pierde rápida la pelota cuidado Salva que tiene por detrás a Teto se dio cuenta a tiempo para retrasar y cambio y cambio minuto 60 entonces 75 no hace falta que llevemos el crono el cambio de Marrero ahí nos lo va a cantar 75 de juego va a entrar Jorge Caballero de un momento a otro y Carlos Rubén tiene todas las papeletas tiene todas las papeletas yo creo Carlos Rubén o en su defecto Dieguito pero yo creo que Carlos Rubén es el cambio Jorge Cano que bueno Willy fuera que listo que astuto el búfalo se adelantó a la defensa pero su remate se marchó fuera bueno pues bingo Carlos Rubén se marcha del terreno de juego el cambio que llega aquí en Radio Goles con Pebetero 3 a 0 es hora de que aprendas una lección importante los grandes hombres y mujeres ambicionan la llegada del lunes piensa piensa en Paster María Teresa en Julio César personajes cuyos domingos estuvieron llenos de excitación que se fueron a dormir esperando el amanecer para salir y comerse el mundo comienza la revolución de los lunes date la oportunidad de soñar con un lunes distinto en el que consigues todo lo que te propones en el que desechas lo indeseable de tu vida en el que tienes la oportunidad de encontrarte con tu destino conquistar el mundo y recuerda los lunes no son solo el comienzo de las vacaciones o de las dietas también pueden ser el comienzo de una nueva vida Pebetero El fútbol con Radio Goles Volvemos a la sintonía de Radio Goles por cierto estamos pendientes del marcador del Jerez que es el rival otro de los rivales del Extremadura que podía pinchar en el día de hoy que iba 1-1 cuidado Alcoria que puede marcar Teto fuera de juego fuera de juego de Teto se plantaba solo delante de Saavedra digo que estamos pendientes del marcador del Deportivo Pacense que de momento no tenemos el final Jerez 1 Deportivo Pacense 1 se podría poner el Extremadura 3 puntos por encima del Badajoz y 3 puntos por encima del Deportivo Pacense bien ahora José Manuel caído en banda derecha viene José Manuel pelota atrás Jorge Caballero se mete Jorge Caballero fuera pues tenía espacio para ver orientado un poquito mejor el disparo pero es verdad que el movimiento ha sido muy bueno de Jorge Caballero Ruiz que acaba de saltar al terreno del juego si la verdad que es un futbolista con una calidad inmensa yo creo que le falta confianza le falta sentirse importante como se sintió a principios de la Liga que era un futbolista con un desborde un futbolista que se sentía titular yo creo que que es un futbolista que necesita coger minutos que necesita pues sentirse importante por parte de sus compañeros y por parte de su entrenador y la verdad que es un futbolista muy interesante y muy aprovechable y un futbolista que a la Extremadura en situaciones de ese atasco de defensa estática de defensa cerrada de partidos complicado le va a venir muy bien y necesita tenerlo enchufado pues ahí está Jorge Caballero empezó muy bien la temporada es verdad que ha bajado un poquito de rendimiento también los minutos dentro del campo evidentemente y bueno va a haber va a haber rachas y dinámicas para todos en una plantilla tan buena y tan amplia viene Dieguito engancha Dieguito pelota para Curro Curro con Diego mala la pared ahora de Curro cuánta dinamita cuánta dinamita hay arriba ahora mismo en el Extremadura con José Manuel con Diego con Willy con Jorge Caballero y ahí viene Chema Ojo Rubano falta y tarjeta falta y cartulina amarilla para Rubano se disculpa se disculpa Rubano debe andar por la cuarta o quinta debe andar por la cuarta o quinta tarjeta marca el Jerez en el 98 en el 98 marca el Jerez marca Diego Barrero dije que dije que apostarais ya os dije que apostarais que el Jerez iba a marcar y lo ha hecho en el minuto 98 es increíble lo del Jerez es increíble la capacidad que tiene para ganar partidos en el último suspiro si no te cuenta que los de las apuestas ni siquiera lo han incluido porque se lo olerían porque es increíble ese equipo para que pierda lo que no sé porque ha descontado tanto tiempo pero bueno luego ya veremos un poquito las crónicas de los partidos pero vamos el 98 no es muy normal va Chema que parada ahora de Saavedra y a punto de marcar Villa viene Curro sale a la contra de la Extremadura pilota para Curro Curro con Javi Pérez bueno no lo he esperado al final y al cabo que ganara el Jerez y al de Borpacense viene Chema levanta la pelota fuera levantó la pelota sobre Saavedra y se marchó fuera vamos a poner todo un poco en orden pero lo vamos a hacer evidentemente con el diseño más profesional el diseño que en calle Mártir este regala creativa creativa tu empresa de diseño si quieres promocionar tu empresa organizar un evento no dudes en pasar por creativa Rodri dime ¿cuál has dicho? creativa si y en principio pongo otra vez ElectroCast vale empresa de diseño aquí te esperamos en calle Mártires 17 de Almendralejo en el 924 670621 y en el correo electrónico creativa imprenta arroba hotmail.com creativa hemos llegado para diseñar tu futuro electrónico llegan ElectroCast los días sin sin IVA sin letra pequeña y sin trucos ahorra del 21% tus compras durante los días 16, 17 y 18 de noviembre en ElectroCast los auténticos días sin IVA solo en nuestras tiendas de Coria avenida Monseñor Riveri y Moraleja en avenida Los Italia aprovecha los días sin IVA sin letra pequeña solo el 16, 17 y 18 de noviembre ElectroCast empresa 100% extremedia El fútbol con Radio Golex Bueno pues se confirma la victoria del Jerez 2 a 1 ante el Deportivo Pacense con un gol en el 98 viene el Extremadura José Manuel Arriba nos hemos quedado sin segunda parte Ruiz Sí la verdad que prometía más la segunda parte de lo que nos están ofreciendo pero bueno cada uno con su interés el Extremadura la verdad que está intentando buscar el cuarto gol y de hecho hasta actualmente hasta la última jugada la que acaba de tener ahora para intentar marcar el cuarto pero ya el Coria ya ha perdido fuelle ya ha perdido fuerza la verdad que el Coria lo ha intentado los primeros minutos no lo ha salido a partir de ahí el partido para ellos terminó y ya esto es un devenir de los minutos que bueno lo suyo es que acabe como está y una victoria para el Extremadura importante para sacarle puntos al Badajoz y para bueno mantenerse en la pelea por el único objetivo que tiene este equipo este club que es que era campeón Aquí unos amigos nuestros se están riendo mucho y dice que ha marcado el Jerez en el túnel de vestuarios el tercero 2 a 1 ha ganado el Jerez y bueno a un punto se va a colocar desde Extremadura y lo que sí se va a ver desbancado es el Badajoz que ha pasado en dos jornadas del primer al tercer puesto vamos a ver ahora cómo reacciona el equipo de Óscar de Paula estos dos partidos sin ganar y esta mini crisis de resultados porque un equipo también se mide cuando tiene que reaccionar a este tipo de adversidades Sí, está claro y ahora jugará otra vez fuera de casa en San Vicente en San Vicente que no será fácil pero bueno yo he tenido la oportunidad de ver el Badajoz bastantes partidos un equipo trabajado un equipo que tiene una idea clara de juego y ahora es cuando se ven los equipos la fortaleza de los equipos y yo creo que que bueno que tiene un buen equipo un buen grupo estas rachas ocurren en los equipos de hecho el Extremadura pues también tuvo una parecida cuando se debascó de la primera posición y se puso tercero la verdad que bueno ahora se ve la fortaleza de los equipos y a ver qué tal el Badajoz si es capaz de tirar para arriba que yo no me queda duda va a jugar el Extremadura en el centro del campo faltan 10 minutitos para que quizá un poquito menos 9 para que lleguemos al 90 de partido con la victoria cómoda del Extremadura asegurando 3 puntos que le van a hacer más líder todavía va a tener un punto por encima del Jerez y 3 viene Dieguito 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 bueno qué fácil era marcar ese tanto José Manuel se le ha querido acomodar tanto viene Diego por la vertical golpea a Diego escupe la pelota a Humar y en el rechace dentro del área pequeña con todo a favor José Manuel para fusilar creo Ruiz que aguanta para acomodarse en exceso la pelota y eso el portero del Collac es un gato es muy hábil le da tiempo a levantarse y a taponarle ¿no? sí yo creo que yo creo que eso con 0-0 es gol no me cabe duda que eso con 0-0 es gol y bueno la relajación a la hora de golpear la verdad que era una ocasión clara yo pienso que no debe relajarse porque es un futbolista que ahora mismo creo que ha perdido el puesto en el once inicial por diversas circunstancias y creo que es un futbolista que tiene que apretar que tiene que apretar con goles y era una ocasión manifiesta de gol para que Extremadura hiciera el cuarto acabara el partido ya y sobre todo para él aumentar en su cuenta y ganar en confianza porque es un futbolista que tiene que decir mucho en esta Extremadura efectivamente necesita goles y necesita materializar este tipo de acciones José Manuel para ganar puntos y ganar en confianza porque ahora mismo evidentemente no es titular en el equipo de Marrero aunque ya digo todos pueden ser titulares en cualquier momento viene Ruano Ruano con Jorge Caballero Jorge Caballero se va por dentro falta clara sobre Jorge Caballero Caballero que ahora se levanta sin consecuencia va a sacar salva presiona Villa decía que la Extremadura va a ser más líder un punto por encima del Jerez tres por encima del Badajoz que pierde algo de fuelle Jorge Cano la pelota de Jorge Cano pelota para Dieguito Dieguito arranca se va Dieguito y falta no indica ahora García Gómez que no pelota para Diego está buscándole cerradura al cuarto está merodeando con el cuarto cada vez más cerca pelota para Jorge Caballero quiere marcharse por fuera toca Antonio también Caballero y banda para Caballero no para Alcoria banda para Alcoria dice Ruano Caballero que apriete máxima intensidad salta en Villa y salva cuidado ahora porque Salva se ha podido hacer daño en el apoyo no está bien simplemente le han pisado y Salva claro que Villa es que va muy bien lo estamos contando viene Javi Pérez por banda derecha Javi Pérez recorta Pérez taconazo ahora para Jorge Caballero todo esto en banda derecha pelota para Ruano arranca Ruano pelota para Caballero Caballero con Ruano corta Antonio y está buscando el cuarto de Extremadura eh Ruiz sí está buscando no cesa de buscar el cuarto y la verdad que bueno que es que la Extremadura tiene equipo para eso y tiene hombres para eso date cuenta el potencial ofensivo que tiene ahora mismo de Extremadura en el terreno de juego es normal que busque que busque el cuarto la verdad que que él ha podido conseguir tanto el cuarto como el quinto y no cesa y la verdad que un tercero incontestable eh acabando el partido en área rival la verdad que que hoy no se le puede pedir más a Extremadura quedan algo más de cinco minutos para que termine la contienda juega Jorge Cano el líder que gana fácil 3-0 ante el Coria la pelota ahora para Dieguito en la frontal viene Dieguito por cierto segundo del Jaén en Villanueva Sergio Molina que ya le recuerdo marcar un gol aquí a Sergio Molina con el Albacete ¿no? en Copa Rey en el partido de Copa Rey nos marcó el primero el 1-0 un futbolista eh con Rubano Rubano el balón para Diego tiene espacio Diego que se marcha Diego que se va córner decías no refiriéndome al gol que ha marcado el futbolista de Jaén un futbolista que vino aquí con el Albacete el año que el Albacete Hacienda jugó a Copa Rey contra nosotros perdimos 2-1 y nos marcó el primero hay córner todavía para el Extremadura Unión Deportiva va a golpear Curro la va a poner Curro la pide en corto Diego ahí va el balón para Diego Diego con Curro Curro que la pone en la frontal para Javi Pérez tiene espacio Pérez el balón levantado para Diego ahí ha perdido espacio Diego ahí se resbaló y esa esa décima de segundo que perdió hizo que el balón se le marchara afuera repito 3 días sin IVA para Tiendas Electrocast en Coria Plasencia Navalmoral de la Mata y Moraleja a partir de mañana y hasta el miércoles días sin IVA días sin el 21% o con el 21% de descuento en los artículos y con óptica García Sánchez empiezan ya las navidades óptica García Sánchez tu centro óptico en Almendralejo Rubén Sánchez José Manuel gol lo necesitaba lo buscaba lo quería marca la Extremadura 86 de juego Extremadura líder 4 Coria 0 este gol está patrocinado por Electro Cash el pequeño en precios bueno pues Rubén Sánchez que ha hecho una buena maniobra en estos minutitos que tenía Rubén buena maniobra de Rubén en el pase interior sobre José Manuel que ahí en el mano a mano ahora sí ha ejecutado muy bien sí, ahora ha hecho lo que debía que es marcar marcar un gol fácil un gol sencillo vamos sencillo cuidado, cuidado Jorge Cano cuidado Jorge Cano no sé si es la bola sí, ¿no? sí, 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 sí se le ha subido el gemelo y bueno yo pensaba que había sido un tirón muscular sí, no, parece que se le sube el gemelo un problema muscular y poco más lo que hablábamos de José Manuel esas oportunidades las tiene que materializar ahora ha definido muy bien pero el Coria en los últimos minutos está dando una sensación de no me está gustando la sensación de mucha fragilidad de quitarse balones del medio de sacar el balón jugado sí o sí y pienso que hay que salir lo más digno posible de los campos de los terrenos de juego y bueno la propuesta última del Coria regalando ese balón en el cuarto gol la verdad que no no ha sido muy positiva ha ganado el Calamonte bueno, está ganando está ganando el Calamonte en Navalmoral de la Mata uno a dos lo habíamos comentado ¿verdad Ruiz? vamos a tener que tenerlo en cuenta en la propuesta de son equipos que se meten arriba y y tanto las vorágenes positivas como negativas son muy difíciles de rastrear hay un Badajoz Calamonte en dos semanas que no se sabe dónde se va a jugar todavía por eso y es un buen equipo un equipo que está bien trabajado y es un equipo que no está ahí por casualidad la casualidad te la puede dar las cinco o seis primeras jornadas pero cuando llevamos tantas jornadas no creo yo y la verdad que nosotros nos enfrentamos a ello en pretemporada y es un equipo que me gustó muchísimo viene José Manuel engancha José Manuel el balón para el Coria vuelve a jugar de nuevo el Estremadura Jorge Caballero pelota para Javi Pérez la pide por delante Dieguito jodieguito jodieguito puede empalar Diego empaló Diego estuvo a puntito de marcar el quinto el Estremadura y el Coria ya Ruiz rezando para que se acabe esto ya sí para que se acabe porque las sensaciones de los últimos minutos del Coria no son buenas dan dos minutos más se le ha hecho muy largo el partido al Coria ha batallado en momentos puntuales pero el Estremadura ha sido muy superior al rival bueno pues esto está a puntito de acabarse nos vamos a tomar un chupito de crema de Ginebra de Green Tonic celebramos el liderato del Estremadura 4 a 0 ante el Coria un minuto para que acabe este partido un sabor inconfundible una experiencia sensitiva única una aventura en cada trago que aún no lo conoces creme tonic la más innovadora crema de Ginebra que interpreta el sabor de un London Gym Premium de triple destilación en forma de crema el placer del original lo tiene la crema de Ginebra creme tonic ya está a la venta el gel tonic de destilerías esproncena en Almendralejo el fútbol con Radio Golex bueno pues esto está a punto de acabarse ha empatado por ejemplo el Moralo estábamos hablando del gol del Calamonte y acaba de empatar el Moralo digo que esto está a punto de acabarse el Estremadura Coria Rubano levanta más la bola toca Sergio Alonso y yo creo que esto se va a acabar así con 4 a 0 si nadie lo lo remedia aunque el Estremadura quiere más ahí va Ruano Ruano para Caballero Caballero con Ruano Ruano con Caballero corta Sergio Alonso bueno este no va el marcador que tiene un amigo nuestro por aquí cerquita una porra para llevarse 100 euritos y bueno un cafelito para un dominguito que viene si se puede echar ¿no Ruiz? ha prometido una comida más de uno y bueno aquí en los medios pues aprovechamos para que quede constancia entonces ¿da nombre y apellidos para que la gente lo sepa? si Rafa Rastrollo se promete una comida después de esto y la disfrutaremos muy bien muy bien esto está todo grabado Rafa esto está todo grabado así que Radio Goles se apunta ya echaremos un convite también en Navidad por parte de de Radio Goles esto está a punto de acabarse la gente ya bueno empieza a levantarse sus asientos y yo creo que da ovación para la Estremadura por ese por este partido se acabó con Hyundai Bencore Cars resumimos todo 4 a 0 ganó la Estremadura Bencore Cars 20 distribución de recambios originales Hyundai para Cáceres y Provincia consulta información y pedidos en el teléfono 673-329-347 y en el correo recambios arroba bencorecars.com Bencore Cars concesionario oficial Hyundai para Cáceres y Provincia Bencore Cars con la garantía del grupo Mávene Hijos con la garantía del grupo Mávene Hijos el fútbol con Radio Gólex en un partido donde la segunda parte evidentemente casi sobró aunque tuvo sus pequeños detalles y los minutos correspondientes para quienes menos juegan reivindicándose José Manuel por ejemplo con un gol pero la Extremadura pisa fuerte pisa firme está en un escalón por encima digamos a la mayoría de los rivales el Coria le ha intentado plantar cara pero sobre todo en estrategia Extremadura ha estado fortísimo hoy el partido de Extremadura es incontestable el Coria ha intentado hacerle daño con las armas que tiene que tiene buenas armas y que tiene pues buena salida de balón buen juego vertical de los jugadores de arriba pero cuando ha intentado meterse en el partido Extremadura ha tenido la pica de suerte con un paradón soberbio de Carlos Saavedra y Jorge Cano que saca bajo palo una jugada que se cantaba gol y que no sabíamos que podría haber pasado y hubiéramos disfrutado otra segunda parte pero Extremadura va a golpe prácticamente de líder de intentar llevarse el campeonato y la verdad que hoy ha demostrado que no va a dejar pasar las oportunidades que le den los rivales hoy el Badajoz ha pinchado y Extremadura sabía que hoy tenía que ganar ha ganado sin contestación ninguna y yo creo que la Extremadura gana con solvencia con mucha solvencia y que se coloca primero y que le va a costar mucho a los rivales quitarle esa primera plaza ¿Destacamos a Rubano como el mejor? ¿Te parece bien? Sí para mí sí porque es un futbolista que le da mucho a la Extremadura la Extremadura tiene muchas armas pero cuando se enfrenta a un equipo que está bien trabajado necesita la salida por los costados y eso no lo tenía al principio de liga y ahora sí lo tiene y sobre todo con un futbolista soberbio un futbolista que le da muchísimo un futbolista que le da mucha amplitud un futbolista que quiere reivindicarse que lo está consiguiendo y que yo me alegro muchísimo por él porque es el empeño que le está poniendo y un futbolista muy importante para la Extremadura Bueno pues nos acaban de confirmar que ha perdido el Villaromense 0-2 mala noticia y bueno mañana habrá tertulia a las 9 en Radio Goles lo contaremos Sondrano Ruiz Capi muchísimas gracias nos vemos en Olivenza el domingo sí nos vemos en Olivenza muchas gracias a vosotros y estaremos contigo con el Capi le damos las gracias a José Antonio Ruiz y con el Capitán Ruiz ponemos también el cierre en Radio Goles ganó la Extremadura 4-0 y además no solo ganó sino que amplió su liberato sobre el Jerez al que mantiene de nuevo un punto y sobre el Badajoz al que tiene a 3 puntos gracias a nuestras casas colaboradoras al mantenimiento de Ford Mávene e Hijos a Óptica García Sánchez a Diseños Creativa a Hyundai Bencore Cars a Arquitectura Amas U en Almendralejo a Abogados Gil Rodríguez a Modas EMC a La Masía de la Silera a Calderón Sport a los 3 días sin IVA de Electrocast recuerden mañana en Plasencia Moraleja Coria y Navalmoral mañana el martes y el miércoles 3 días sin IVA en Electrocast a Centro de Formación Deportiva Pebetero y a Crema de Ginebra Crintonic de Destilería Sespronceda gana la Extremadura que es más líder mañana lo contamos estuvo José Manuel Díaz a los mandos técnicos Pedrito estuvo aquí para Televisión Almendralejo podrán ver el partido en nuestra televisión en Televisión Almendralejo este 4 a 0 estuvo Antonio Miranda en Valde la Calzada les habló Rodrigo Morán desde aquí desde el Francisco de la Era con el Capi Ruiz sean felices un abrazo feliz semana adiós todos los partidos son perdidas aunque vengas a casa del líder y un líder con este potencial pues negativa porque nosotros yo nunca he perdido la esperanza a pesar de como veníamos hoy de poder puntuar pero pero bueno hay que pasar página cuanto antes por suerte no me llevo ningún lesionado ninguna expulsión y es importante que solo hayamos perdido tres puntos porque ahí cuando ves un equipo como estos es importante eso solo perder tres puntos el equipo ha competido bien yo creo que habremos aprendido y hemos mejorado pero nos vamos con el casillero vacío pues si es una cosa que nosotros habíamos visto que no hacían mucho daño en los córner y la pena ha sido que hoy a nosotros pues sin haber recibido prácticamente una ocasión pues al principio pues en minuto 13 el córner nos ha hecho nos ha hecho daño habrá que verlo habrá que estudiarlo porque no es normal ellos han metido tres goles a balón parado y nosotros hemos tenido tres ocasiones también a balón parado y no la hemos materializado una Saavedra muy bien y la otra Rubano creo que ha sido Dieguito no sé bajo palos pero bueno está claro que están a otro nivel en cuanto a calidad y en cuanto a intensidad sin balón pero bueno si nosotros los chavales a pesar de las bajas yo estoy satisfecho con cómo han trabajado Antonio en banda Maillo Maillo que ha jugado medio lesionado ha estado bien y el planteamiento estaba saliendo bien pero no contábamos con el balón parado y eso es un palo porque venir aquí aguantar portería cero portería cero y los chavales han sido dos goles muy seguidos y ha sido una pena yo creo que estábamos tranquilos estábamos a gusto durante los primeros 15 minutos hasta el gol pero creo que hemos sacado cinco goles seguidos me parece y hemos tenido ocasión para meternos con el 1-3 con el 3-1 perdón pero hay que ser realistas ellos no se han enfadado si se enfadan si nos da por meterle uno y se enfadan meten otra marcha más y hubiera sido incluso peor y los cambios para nosotros pues eran juveniles y Villa que no está todavía muy en forma entonces estaba claro que era un partido largo y se nos acaba muy pronto se nos acaba la primera parte la segunda hemos seguido con el mismo planteamiento de intentar presionar lo más arriba posible o replegarnos muy atrás y bueno al final ya el equipo ha bajado los brazos un poco y han venido las ocasiones pero está claro que solo tengo que aplaudir a mi equipo sí, sí, sí hay diferencias esto no creo que nadie sea capaz de seguir a este equipo la noción positiva creo que hemos hecho un gran primer tiempo donde no solamente con balón hemos generado muchas situaciones a balón parado que llevamos bastantes partidos sin hacer daño sino en juego por dentro por fuera y sobre todo la presión tras perdida ha sido buenísima todos han corrido mucho le han metido mucha intensidad al partido y meterse 3-0 al descanso es muy importante para nuestro objetivo que es sumar de 3 en 3 y más contra un rival complicadísimo para mí con gente que te puede hacer mucho daño pero que hemos creo que los hemos neutralizado sobre todo esa velocidad que tiene ese desparpazo esa calidad en uno contra uno con sus tres medias puntas y el punta con Chema que si no ejercíamos esa presión esa intensidad sin balón lo podíamos pasar mal han salido de la presión alguna vez pero en línea general el primer tiempo ha sido muy bueno el segundo tiempo quizás hemos salido un poquito con una marcha menos pero nada cojetar hemos generado las suficientes ocasiones para que el marcador fuese más amplio ellos sí que a balón parado nos han hecho nos han creado dos ocasiones que tenemos que ver pero es que no hay partidos perfectos la perfección no existe y yo me quedo con el alma y el corazón de este equipo que incluso en el 92 con 4-0 sigue presionando es lo que me quedo y lo que voy a poner en valor siempre luego veremos a ver si estamos más o menos acertados a balón parado o si viene otro equipo nos mete tres por nuestra valentía porque metemos muchos metros atrás presionamos muy arriba hay jugadores que bueno son artistas y están corriendo mucho y la verdad que es que estoy contentísimo con el trabajo a fecha de hoy creo que 51 goles en 14 partidos creo que es una propuesta bastante ofensiva y y creo también de que el trabajo sin balón está siendo magnífico creo que ha habido partidos que hemos rematado pero no hemos estado acertados hoy si es verdad de que tanto la jugada de córner como la jugada de falta lejana han sido perfectas el lanzamiento de curro y el movimiento de los puntas ha sido fenomenal pero creo que no ha sido solamente a balón parado hemos tenido bastantes opciones en juego con muchos centros muchas llegadas por banda a Ruano ya ha llegado mil veces el trabajo de Jorge Cano ha sido muy bueno por dentro tanto curro como Javi Pérez han surtido de bastantes balones quizás hemos metido algún balón para atrás para atrás yo soy el primero que no le gusta pero también hay que comprender al futbolista que no puede ir a un ritmo siempre 200 no son máquinas son humanos y creo que el desgaste del primer tiempo se ha notado en el segundo pero aún así los hemos metido dentro solamente a balón parado o alguna jugada de ruptura de Chema nos han hecho daño y eso también hay que significarlo vuelvo a repetir contra un muy buen equipo contra jugadores que son jóvenes y que tienen un muy buen uno contra uno el trabajo lo habíamos aplicado todas las semanas unas veces te sale otras veces no esta semana pues hay que analizar porque nos han rematado dos veces tres o tres seguidas con una mano muy buena de Saavedra y tenemos que mejorar ahí pero creo que que tenemos muy buenos lanzadores y que también tenemos altura menos que podíamos tener con la baja de Ismael de Lolo etcétera pero suficiente para hacer daño a cualquier equipo la confianza en la que se ponga uno yo confío plenamente en este equipo y en el trabajo que se está haciendo cuando empatamos contra el Arroyo surgieron teorías pero es que eso es normal en el fútbol cuando no ganas por mucho pues salen los de las teorías pero eso me da igual este equipo ha seguido trabajando fuerte y ahora pues estamos en una posición muy buena para nosotros poder fallar que no es nuestro pensamiento y los que vienen detrás no pueden fallar nosotros hace tres o cuatro semanas estábamos en esa situación no podíamos fallar y ahora está la tortilla al revés pero ese pensamiento de que podemos fallar tenemos que anularlo porque nosotros tenemos que sumar tres en tres no caer en ese error que no caiga no venga no a relajación porque es que es imposible en este proyecto que aparezca la relajación porque es un proyecto de gente humilde trabajadora que siempre se ha caracterizado por la entrega y estamos demostrándolo cada partido luego veremos los resultados de cada partido porque el fútbol a veces el trabajo no está recompensado pero yo tengo que defender este grupo porque está ofreciendo algo distinto muchos partidos y yo creo que hacía tiempo que no se veía una cosa así en este campo es difícil tenemos lo que tenemos y nos tenemos que adaptar es muy difícil jugar y yo aparte de la asociación las jugadas combinativas el llegar etcétera etcétera yo destaco más la raza el carácter que está imprimiendo este equipo sin balón ver correr a bueno Pereira salva ya lo sabemos pero ten en cuenta que del once inicial solamente hay un jugador netamente defensivo como es Pereira si metemos a salva como pivote pues es medio defensivo todos los demás son ofensivos todos los laterales han sido extremos los pivotes son ofensivos total los de banda adelantada más aún y es difícil ver a un equipo con esas características que sin balón ofrezca esa intensidad no podemos bajar estamos ofreciendo o dando a la afición algo que que queríamos dar está costando mucho mucha carga de trabajo en pre-temporada y sobre todo psicológicamente un trabajo diario pero tengo el lujo de tener de contar con un vestuario con unos veteranos que tiran del carro y que están orientando a los jóvenes y la verdad que es muy fácil así es que las comparaciones son odiosas yo no puedo comparar un equipo con otro ni desde que entrené al imperio y ascendimos ni el arroyo que ascendimos ni aquel extremadura que ascendimos también no voy a comparar yo estoy disfrutando mucho yo sí que voy a poner en valor lo que está haciendo este equipo por si alguno se le olvida que son eh cuarenta cuantos cuarenta cincuenta y un goles en catorce partidos pocos goles en contra y ofreciendo noventa y seis minutos una intensidad alta eso hace tiempo que no se veía y nosotros vamos a seguir por ese camino pero no voy a comprar otras plantillas porque sería una falta de respeto hacia otros que que yo siempre he dicho que me caracterizo por por si apretar a los futbolistas pero luego defenderlos al cien por cien que Gracias por ver el video.